... Partieron. En la delantera... ...Yumeira. Segundo, llamada alerta. Tercero, por fuera, Casablanca, Warrior. Entero Rico lo hace por el centro y pasa al primer lugar. Segundo, Casablanca, Warrior. Tercero, llamada alerta. Cuarto, Felipiño. Quinto, Casablanca, que da más congres. En el sexto, Batesh. Va séptimo, por fuera, Puerto Quito. Octavo, Yumeira. Girando la curva. Mantiene la delantera, Casablanca, Warrior. Segundo, queda Entero Rico. Están entrando a tierra derecha. En el cuarto, Felipiño. Quinto, va congres. Sexto, Puerto Quito. Séptimo, Batesh. Octavo, por los palos. Se ubica Caribbean Sea. Van a enfrentar los 400. Mantiene Casablanca, Warrior. En la delantera, segundo, llamada alerta. Hasta nuevamente pasa a la delantera. Tercero, por fuera, se ubica Puerto Quito. Cuarto, Caribbean Sea. Quinto, buscando pasada por los palos. Ascot, Witt. Van a enfrentar los últimos 200. Por fuera, en pareja, Puerto Quito pasa al primer lugar. Caribbean Sea lo hace por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, Puerto Quito. Tercero, Casablanca, Warrior. Cuarto, llamada alerta. Quinto, Ascot, Witt. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Caribbean Sea. Segundo, Puerto Quito. Y gana Caribbean Sea a Puerto Quito. Tercero, llamada alerta. Cuarto, Ascot, Witt. Quinto, por fuera. Matriciima. Después viene Casablanca, Warrior. Lago Galletue, Filipiño, Entero Rico. Va a Congres en la última ubicación que es la Yumeira. Lago Galletue, Juliño, Entero Rico. Décimo, quinta carrera. Primero, el uno, Caribbean Sea. Segundo, el once, Puerto Quito. Tercero, el tres, llamada de alerta. Cuarto, el seis, Ascot, Witt. Quinto, el ocho, Casablanca, Warrior. Ganada por medio cuerpo. El tercero a dos cuerpos y medio. El cuarto, un cuerpo, un cuarto. El tiempo, un minuto, ocho segundos. El segundo, setenta y cinco centésimas. Partieron. En la delantera, Yumeira. Segundo, llamada de alerta. Tercero, por fuera, Casablanca, Warrior. Entero Rico lo hace por el centro. El tercero pasa al primer lugar. Segundo, Casablanca, Warrior. Tercero, llamada de alerta. Cuarto, Felipiño. Quinto, queda Bacongres. En el sexto, Bateshba. Séptimo, por fuera, Puerto Quito. Octavo, Yumeira. Girando la curva. Mantiene la delantera, Casablanca, Warrior. El segundo, queda Entero Rico. Están entrando a tierra derecha. En el cuarto, Felipiño. Quinto, Bacongres. Sexto, Puerto Quito. Séptimo, Bateshba. Octavo, por los palos. Se ubica Caribbean Sea. Van a enfrentar los cuatrocientos. Mantiene Casablanca, Warrior. En la delantera, segundo, llamada de alerta. Hasta nuevamente pasa a la delantera. Tercero, por fuera, se ubica Puerto Quito. Cuarto, Caribbean Sea. Quinto, buscando basada por los palos. Ascot Witt. Van a enfrentar los últimos doscientos. Por fuera, en pareja, Puerto Quito pasa al primer lugar. Caribbean Sea lo hace por los palos. Pasa al primer lugar. Segundo, Puerto Quito. Tercero, Casablanca, Warrior. Cuarto, llamada de alerta. Quinto, Ascot Witt. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Caribbean Sea. Segundo, Puerto Quito. Y gana Caribbean Sea a Puerto Quito. Tercero, llamada de alerta. Cuarto, Ascot Witt. Quinto, por fuera, Batisheba. Después viene Casablanca, Warrior. Lago, Galletue. Filipiño, Entero Rico. Bacongres en la última ubicación que da.